Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, si un amor tratas de encontrar No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Y así suena Conjunto La Donación Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, si un amor tratas de encontrar No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté que como podría saber lo que la amaría Me miró, luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Me miró, luego se le quita No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor 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 Busca amor, nada más que amor